¡Gracias! 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 Gracias. 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 Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Va largo de ti. La línea. Apoyá. Apoyá. Andá. Buená. Se fue. No, no, es lo menos que el anterior. No se fue toda. Pero no se fue un poquito más cerca. No, no, adelante. Hay que buscarla. Vení. Tati, Tati. No, ven. Vení. 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 Cuando ves que estás a la derecha, marca en la ocho. La nueve se viene a la derecha es porque la ocho se quito allá. Entonces la va a tener que marcar. ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Claro, cabello, cabello! ¡Claro de ahí! ¡Claro, cabello! ¡Claro, cabello! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Tía, tiene que estar más cerca! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Vale la bolera atrás de la barca! Se va, se va, se va ¡Vale! Se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va 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 Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va Se va, 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 se Gracias. 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 ¡Bajá, dale! ¡Bajá, dale! ¡Bajá, dale! ¡Bajá, dale! ¡Bajá, dale! ¡Bajá! 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 Gracias. 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 ¿Se puede sacar para abajo? ¿Se puede sacar para abajo? ¿Quién te hizo? Por favor, cambia la rueda. Cambia la rueda. ¿Se puede sacar para abajo? ¿Se puede sacar para abajo? Sí. ¡Anda! ¡Gol! ¡Arriba! ¡Gol! ¡Gol! Gracias. ¡Bien, ruta! ¡Vamos, hablamos! ¡Hablamos! ¡Viva la pelota, dale! ¡Viva, marcó! ¡Vorva, corva, corva! ¡Bien, misma, misma! ¡Bien, ruta! ¡Bien, ruta! ¡Bien, ruta! ¡Bien, ruta! ¡Bien, ruta! Todas. Todas. ¡Para! ¡Para! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Bien, vaya! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Agárrenme! ¡Bien! ¡Buenísimo! Muy bien, muy bien, muy bien. 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 Muy bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, 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 muy bien. ¡Presión, presión ahí! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! Bien. 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 Tuya. Sí. Volverla, botá. Ey. Camilo. Bien. Camilo. Ay Camilo. Ay Camilo. Ay Camilo. ¡Voy! Dale. El ciclado. ¡Vamos a preservar, dale! ¡Vamos a preservar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marmacho! ¡Gracias! 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 ¡Nos, nos vamos! ¡Qué buena! ¡Dale Fran, llegaste! ¡Sola, sola, sola! ¡Sola, sola! ¡A la punta! 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 ¡A la punta!